Secretario, ¿cómo está la situación actualmente de estos mototaxis? Sí, efectivamente, hace algunos años la administración anterior permitió que se instalaran estos mototaxis, primero en Tlajúmulco y luego se han venido extendiendo. En este momento nosotros estamos haciendo un extenso diagnóstico de todos y cada uno de los mototaxis que están, recordando que quien les da el permiso es una suspensión del Tribunal Administrativo con el que pueden circular. En vía de mientras que se resuelve este tema jurídico, nosotros hacemos un gran diagnóstico, iniciaríamos en las próximas semanas un gran diálogo con las autoridades municipales donde están este tipo de transporte y una vez que tengamos el diagnóstico arrancaremos el diálogo y posteriormente daremos una posición a los otros. Sí, efectivamente, estamos trabajando en la construcción del nuevo modelo del transporte público y en la parte del nuevo modelo del transporte público lo que estamos trabajando es en tener una reforma legal integral que tenga que ver con la nueva ley de movilidad, con los reglamentos y las normas técnicas. Me parece que en este ajuste de la nueva ley nos dará mucha luz sobre el futuro que van a tener todos y cada uno de este tipo de transporte. Me parece que este tipo de brotes de transporte derivados de una necesidad es parte del sistema obsoleto de transporte que tenemos en el Estado de Jalisco y es por eso que urge cambiar el actual modelo por un modelo nuevo de transporte.